Bienvenidos al Socorro, el primer pueblo libre de América. Bienvenidos, el Socorro los espera, con el honor de tantas glorias inmortales. Toda la historia de la gesta comunera, su basílica y el gran José Morales. Bienvenidos, el Socorro los espera, con el honor de tantas glorias inmortales. Toda la historia de la gesta comunera, su basílica y el gran José Morales. Fue Manuela Beltrán, mujer valiente, rompió el edicto y proclamó revolución. Donde Galán y Antonia Santos, cruentamente, con sus vidas defendieron la nación. Monumento Nacional, ciudad procera, es el Socorro, identidad santandereana. Un corazón hecho con sangre comunera, en la memoria de la patria colombiana. Del cacique chanchón, heredamos, persistencia, coraje y lealtad. Monumento Nacional, ciudad procera, es el Socorro, identidad santandereana. Un corazón hecho con sangre comunera, en la memoria de la patria colombiana. Del cacique chanchón, heredamos, persistencia, coraje y lealtad. El socorro que todos amamos, es la cuna de la libertad. El socorro que todos amamos, es la cuna de la libertad.